Ahora vamos a ver cómo agregar una imagen, un video o una animación a una pregunta. Para agregar una imagen, hago clic en el icono Imagen y copio el URL de la imagen. En este caso, voy a elegir esta imagen y simplemente copio el URL. Lo pego en el cuadro y vemos aquí la vista previa. Podemos aquí modificar el tamaño. En esta opción, podemos elegir si la queremos alineada a la izquierda o a la derecha. Como ya les expliqué anteriormente, haciendo clic en Link van a poder insertar el vínculo a un sitio web. Y ahora voy a mostrar cómo insertar un video. Hacemos clic en el icono y se abre un cuadro. En este sector, vamos a copiar el código de inserción. En este caso, he elegido de YouTube un video sobre Creative Commons. Para copiar el código, hago clic en Share e ingreso en Embed. Aquí tengo el código de inserción que voy a copiar y pegar en el recuadro. En este recuadro vacío se verá posteriormente el video que hemos insertado. Podemos embeber también animaciones en Flash y todo lo que tenga un código de inserción. Vamos ahora a guardar los últimos cambios y a dirigirnos a las opciones de configuración antes de publicar el cuestionario. En los ajustes generales, vemos una serie de opciones. En Maximum Score, le podemos asignar puntaje total al cuestionario o asignarle puntos a cada pregunta. Aquí podemos modificar el puntaje. Además, podremos establecer un límite de tiempo para realizar el cuestionario o simplemente no establecer ningún límite de tiempo. Vemos que hay opciones que son exclusivas de la cuenta Premium para lo cual tenemos que suscribirnos al plan pago. Continuando en la página de ajustes generales podemos definir qué resultado se exhibirá al finalizar. Ya sea Pass or Fail y en este caso podemos definir el porcentaje de aprobación. También en Electric Rating podemos definir el porcentaje que está incluido en cada calificación. También podemos establecer una escala de evaluación conceptual o bien tenemos la opción de definir nosotros las escalas de evaluación según el criterio que deseemos. También podemos determinar si queremos que las preguntas se muestren de manera aleatoria o en un orden determinado. En esta opción podemos reordenar las preguntas y el contenido multimedia. También podremos determinar la cantidad de preguntas que se van a mostrar y esto es útil especialmente en los cuestionarios con muchas preguntas. Y en Quiz Header tenemos la posibilidad de incorporar un encabezado que va a servir como presentación de nuestro cuestionario. Para grabar los ajustes hacemos clic en Save o directamente si no cambiamos nada podemos ir al Quiz. y aquí vemos el cuestionario publicado. En esta opción podemos tener una vista previa de la actividad y lo primero que se pide es ingresar un nombre. Ven aquí la primera pregunta y el link que se abre en una ventana aparte. marcamos la respuesta y hacemos clic en Next. Aquí se nos indica que la respuesta ha sido correcta. Pasamos a la próxima pregunta y procedemos a señalar las respuestas adecuadas. Al finalizar el cuestionario nos aparece el certificado de aprobación con el puntaje. Podemos imprimirlo, descargarlo y también compartir el resultado en Facebook, en Twitter, en MySpace, enviarlo por email, imprimirlo o embeberlo en un blog o en un sitio web. Al final de la página vemos las estadísticas y las preguntas respondidas con el resultado. Si ingresamos a Reports and Attempts vamos a ver la lista de usuarios que han realizado el cuestionario junto con la fecha en que lo han hecho, cuánto tiempo les ha llevado el puntaje e incluso tenemos acceso a un informe. Hay que aclarar que el seguimiento en las cuentas gratuitas se realiza para los primeros 10 alumnos. En caso de que querramos el seguimiento para un mayor número de alumnos o para la totalidad tendremos que suscribirnos al plan Premium. Volviendo a la página de inicio en la opción Edit Questions podremos editar el título, la descripción y las preguntas del cuestionario. Sin embargo hay que tener cuidado porque si el cuestionario ya está en progreso es decir alumnos lo están realizando la simple edición reseteará las estadísticas a cero. También podremos editar los ajustes generales borrar el cuestionario o bien copiarlo pero esta función es exclusiva de la cuenta Premium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!